dani y el caldero 9 3 cuartos hola personitas mágicas bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal dani y el caldero 9 3 cuartos el día de hoy como ya lo viste en el título del vídeo vamos a hacer una crema de cacahuate les voy a enseñar a hacer una crema de cacahuate desde cero que va a quedar muy deliciosa es súper fácil con solamente un ingrediente puedes ponerle dos tres los que quieras pero esta vez solamente vamos a utilizar un solo ingrediente que es la base pero le vamos a añadir un poquito más de azúcar para que quede dulce si quieres aprender a hacer este hechizo quédate viendo nuestro vídeo porque comienza ya y los ingredientes para este hechizo son los siguientes como ingrediente principal obviamente nuestra semilla que vamos a utilizar este es cacahuate necesitaremos un kilo de cacahuate este es pelado sin cáscara y sin sal tiene que ser crudo por favor consiganlo crudo para que pueda soltar a la hora de nosotros hacerlo su aceite y pues un poquito de azúcar endulzante a todo gusto puedes añadir también un toquecito de vainilla para que quede delicioso aquí en nuestro sartén en flama media alta vamos a poner lo que es nuestra semilla nuestro cacahuate vamos a ponerlo aquí y vamos a dejarlo aquí aproximadamente unos 5 a 10 minutos solamente hasta que se empiece a tostar no sé si se alcanza a apreciar en la cámara pero instantáneo bueno ya lleva como unos 4 minutos empiezan a verse como más amarillitos como más tostados y algunos empiezan a verse como que empiezan a sudar es completamente normal ese es el punto que estamos buscando que empiece el cacahuate a querer soltar lo que es su mismo aceite con su misma grasidad hay que estarlo moviendo para que no se nos vayan a tostar demás y los vamos a dejar aquí un ratito más para después sacarlos listo pasaron aproximadamente como siete minutos y yo creo que ya le vamos a apagar porque aún no con los cerros tenemos más tostaditos y como ven ya quedaron un poquito más brillos y tos es porque ya están empezando a soltar su grasita así en este punto lo vamos a dejar y nos vamos a ir del otro lado del estudio y ahora lo que vamos a hacer es pasar un poquito yo a mí lo que me gusta de la crema de cacahuate es que tenga trocitos entonces lo que vamos a hacer es darle una pequeña machacada a unos cuantos para que quede en nuestra crema de cacahuate los trocitos que a mí tanto me gustan sino instantáneo pones todos y los dejas licuando entonces vamos a licuar esto para dejar los trocitos que necesito de mi crema de cacahuate estos son los trocitos que vamos a reservar como ven están crocantes para que se sienta a la hora de estar degustando esta crema de cacahuate tú puedes dejar la porción que a ti más te guste y si no como ya les mencioné puedes triturarnos todos directamente una vez que tenemos todo el cacahuate en nuestra licuadora vamos a poner el ingrediente que a ti más te agrade yo en este caso voy a ponerle una media cucharadita de azúcar puedes ponerle sustituto de azúcar puedes ponerle también chocolate amargo coco en polvo un poquito de sal y ya lo único que queda es empezar a triturar lo que es el cacahuate primero se va a empezar a hacer un polvito como este y vamos a ir grabando todo el proceso de nuestra crema de cacahuate entonces vamos a darle aquí ya tenemos todo nuestro cacahuate hecho polvito y de aquí se va a empezar a hacer una masita como una pasta con una cucharita hay que ayudarnos como despegarlo de las paredes y volvemos a seguir actualización ya llevamos aproximadamente como 5 minutos de cuando de estarla parando a cada rato y estar bajando lo que es el cacahuate vean todo lo que se ha bajado pero aquí ya tenemos un avance de lo que es nuestra crema de cacahuate ya está casi lista como ven está a nada ya lo que vamos a hacer es darle otros dos minutos porque todavía le queda un poquito de texto falta textura pero yo creo que unos dos minutitos y ya va a estar lista ya está lista nuestra crema de cacahuate está súper súper diluida está bien delicioso y ahora lo que vamos a hacer es con nuestros cacahuates que separamos vamos a agregarlos y vamos a mezclarlos aquí en nuestra crema restante antes de vaciarlo en nuestro frasco aquí está listo nuestro frasco es un frasco de una cajeta que ya tenía nomás lo lavé súper súper bien y lo dejé secar y ahora ya que tenemos todo vamos a ir vaciando nuestra crema de cacahuate y no queda más que montarla en un pan tostado vean qué chula vamos a ponerla en este pan tostado y no queda más que probar su calor mmm exquisita encontrarte con los pedacitos de cacahuate es lo mejor del mundo ay no delicioso muy bien amigos como vean esta receta está súper fácil de hacer muy poquitos ingredientes y puedes ir de ahí partir para hacer muchas muchas variedades solamente como recomendación hay que dejarlo esfriar un poco porque pues el frasco está caliente porque en el momento de estar friccionándose entra en calor antes de poderlo tapar hay que esperar a que se enfríe un poco tapamos y lo reservamos en el refrigerador por favor y esto aproximadamente nos dura unas 3 semanas máximo un mes que dudo que nos vaya a durar también aquí en la casa pero bueno amigos si les gustó esta receta por favor déjanos abajo un comentario con alguna futura receta que quieras ver en este canal déjanos un like y por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video cada que subamos en el canal mi nombre es Dani y el nombre del canal es danielcandero934 nos vemos en un próximo hechizo bye